Ven, ven tú, ven tú, está aquí, ven. Lado, venga al lado, venga al lado, ok. Bienvenidos sean todos, el día de hoy vamos a arrancar con el programa El Teacher de la Calle, nuestra nueva sección en el canal. La finalidad de esta sección es que todos aprendamos riéndonos un poco, de forma divertida, ¿no? No queremos ridiculizar a nadie, es todo lo contrario. El día de hoy vamos a ver una simple pregunta, ¿qué otros países conoces, aparte de Estados Unidos, que también hablen inglés, ya sea como lengua oficial o no oficial? Hago esta pregunta porque lamentablemente cada persona que tú le preguntes sobre el inglés, de una vez lo relaciona a Estados Unidos. Hay personas que solo creen que en Estados Unidos se habla inglés. Y hoy va a demostrar que no es así. Así que, let's see what we get. Esto es muy simple, primero, ¿cuál es tu nombre? Carla. Ámbar. Sabelis. Luis. Luis, ¿qué tanto tú sabes del idioma inglés? Cuatro de diez. Muy poco. Muy poco. ¿Y de geografía qué tanto sabes? ¿De geografía qué tanto sabes? No sé, qué tanto sé. Excelente, igualmente lo vas a hacer. Ok. Ok, mambo. Mencioname cinco países que aparte de Estados Unidos hablen inglés, ya sea oficial o no oficial. Bueno, ¿y te voy a mencionar dos? Cinco. No, Inglaterra y Canadá, nada más voy a decir. ¿Cuál es cuál es? Inglaterra y Canadá. Inglaterra y Canadá, dos. Búscame tres más, tiene dos. No sé, se me fueron. Canadá. En Australia, quizás. Jamaica. Creo que Filipinas. Canadá. Ella dijo Canadá. Inglaterra. Ella dijo Inglaterra. También lo dijo. Pero es que habla en inglés también, pero es oficial. ¿Cómo estás poniendo cancha? No te vayas, no te vayas. Te falta un solo, vamos a ver, está cerca. Jamaica. Y ahora me acotó, ¿no? ¿No te acuerdas? Canadá. ¿Alguien se sabe alguno diferente? Cortola. Tor. Oh my God. Ey. Ven, ven, ven. No, Alemania no. Una hora después. Un solo, además te falta un solito, un solito. Un solito. Australia. Australia. Venga. Bien hecho. El hombre sabe de eso. ¿La van a ayudar aquí? ¿Quién la va a ayudar? Sí. Dame uno más. Jamaica. Dígame en mi red es luis.nvp07. El hombre está en la payola. Bien hecho, bien hecho. Gracias, brother. Gracias. Bueno, mi gente, ya vieron los resultados. Ya vieron qué tanto las personas conocen sobre el inglés y el país donde se habla. Lamentablemente, la mayoría de las personas conocen solamente dos o tres países. Si vieron en el video, se repitieron los mismos países una y otra vez. Pero acá en pantalla pueden ver que existen 40 o más países que también hablan inglés como lengua oficial o se le tilda como lengua oficial. Déjanos saber en los comentarios cualquier otro tema que quieres que hagamos en el próximo video. Recuerda siempre suscribirte, comentar y compartir. Chao.